¿Ah? Bien... Buenas tardes. Buenas tardes. No hay pandemia, no hay pago, no hay huelga, no hay huelga que venga para hacer parte. En llegar a nuestros lugares, no va a funcionar. Pero además la seguridad, a nuestros hermanos bomberos, cómo dotar de las condiciones necesarias, de presión necesaria, de caudal necesaria. Creo que este tipo de eventos no hacen más que mostrar un país subido, un país comprometido y de donde nos toca representarlo, garantizar esa seguridad. Yo me siento muy emocionado de ver a jóvenes bomberos y a los hermanos mayores, que con su ejemplo nos digan, que siempre vemos en un bombero un hermano. Con ser reflexiones, destaco a la presencia del señor ministro. Felicito a quienes impulsaron este importante convenio por el bien de la población. Muchas gracias. Fueron las palabras del ministro de Vivienda, Construcción y Sineamiento, César Paniagua, Chacón. Después, tras darse esta firma del convenio interinstitucional entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado CEAPAL y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. En estos momentos va a dar unas palabras el ministro del Interior, Willy Huerta, también presente en esta actividad de escucha. Señor Brigadier General Luis Monseracara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos, voluntario de Perú e Intendente Nacional de Bomberos. Señor Augusto Filiúrez, para él, Presidente de todos los eventos. Distinguidos invitados, señoras y señores. Para mí, mi honor está presente hoy ante todos ustedes para hacerles el partícipe de esta firma del convenio que solo tiene aspectos positivos, para nuestros fieles de rojo, de bomberos voluntarios. BEAPAL es un aliado invaluable para todos nosotros. No tenemos palabras para expresar nuestra más profunda gratitud por trabajar tantos años de la mano con los bomberos de forma tan responsable y fiel. Me complace saber que luego de varios años de cooperación entre ambas instituciones, se ha impulsado la actualización y renovación del convenio de confederación interinstitucional, reforzando los canales de comunicación entre ambas instituciones, a efectos de utilizar el apoyo que brinda CEAPAL en forma voluntaria y gratuita. De esta forma, la atención de emergencia será mucho más efectiva. Se conocerá la ubicación y el estado de los liderantes y se podrá contar con mayor el recurso en caso de las actividades de las acciones que Brasil lo requieran. Especialmente en el abastecimiento del agua. Esto que les he nombrado es solo una pequeña parte de la montaña que esta renovación del convenio va a lograr el bien del cuerpo general y del gobierno voluntario del Perú. Estamos más emocionados por todo lo bueno que nos espera a partir de ahora. Siempre lo digo, el trabajo conjunto es clave para lograr los objetivos. El bienestar de todos los hermanos es nuestra solidaridad y debemos enfocar los esfuerzos en base a él. Quiero reiterar mi agradecimiento a CEAPAL y a todos los que sean posibles que este convenio sea una realidad. Finalmente, a todos mis hombres de rojo les digo que el sector interior les da su respaldo. Absoluto, que se merece y decirles que no están solos. Recuerden mis palabras. Ustedes son ángeles que cuidan vías y a toda la ciudadanía los amigas. Los apoyan y los respetan. Gracias por todo ese amor incondicional y valentía en cada una de las acciones. Siempre se han recordado. Muchísimas gracias. Las palabras del Ministro del Interior, Willy Huerta, que como les menciono, se acaba de firmar este convenio interinstitucional. Entre CEAPAL y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Invitamos a los representantes y agradecemos la presencia de los representantes el día de hoy, que se han hecho presentes para la firma del convenio presente. Y alguna pregunta que desea hacer la prensa, la pueden analizar en este instante. La foto, por favor, la primera pregunta. ¿Cuidado, la foto, por favor? Bien, para comentarles que este convenio estaba orientado a optimizar la dotación de agua en caso de incendio. Se va a proceder en estos momentos a la foto oficial. Y un poquito puedes contarles que como parte de este convenio se va a mejorar la comunicación entre la Central de Bomberos y el Centro de Control de Distribución Escada de CEAPAL. De tal modo pues que durante un siniestro se pueda direccionar de manera automatizada y remota el agua con la presión necesaria para controlar el fuego hasta su extinción. Bien, entonces de esta manera vamos a concluir con esta transmisión siguiendo las actividades del ministro César Paniagua Chacón. Muestran el convenio que se acaba de firmar entre CEAPAL y la Intendencia de Bomberos. Muchas gracias.